Dinámica. La segunda ley del movimiento, también conocida como Ley Fundamental de la Dinámica, dice que para que un objeto se mueva rápidamente, debes aplicarle mucha fuerza. Por eso, cuando el automóvil de Toño no funciona, él lo empuja lo más fuerte que puede para que pueda arrancar. Entre más fuerza usa, el automóvil se mueve más rápido. ¡Pero espera! Esta ley tiene una segunda parte. Dice que la rapidez con la que se mueve el objeto también depende de qué tan liviano o pesado es. Si Toño, en vez de empujar el automóvil, impulsa su bicicleta con la misma fuerza, ésta andará mucho más rápido porque es más liviana. Como ves, en esta ley interactúan tres elementos. Fuerza, aceleración y masa. La masa es la cantidad de material del que están hechos los objetos y es la responsable de que sean más pesados o livianos. En el caso de Toño, su automóvil tiene más cantidades de lata, acero, vidrio y aluminio. Por eso es más pesado y más difícil de mover en comparación con su bicicleta, por ejemplo. Lo mismo pasa con los carritos del supermercado. ¿Alguna vez has jugado a las carreras con ellos? Bueno, el material del que está hecho el carro conforma la masa, no importa si es de metal o de plástico. Cuando empujas el carro con tus manos, aplicas fuerza sobre él y éste acelera fácilmente porque está vacío. Aquí ya identificamos los tres elementos, masa, fuerza y aceleración. Ahora veamos cómo interactúan según la ley de la dinámica. Al principio no te cuesta caminar impulsando el carro. Pero a medida de que agregas tus cereales favoritos, frutas, dulces, panes, aceite, carnes, verduras, el carro se hace más pesado y tú necesitas mucha más fuerza para moverlo mientras caminas por los pasillos. Esto es porque al sumar la materia del mercado con la del carrito, aumenta la masa de todo lo que estás empujando, es decir, la carga total. Así que siempre que quieras recordar esta ley o explicársela a alguien, recuerda que consta de tres elementos que están totalmente relacionados. Llegó el momento de hacer un screenshot. Si te gustó este video, no olvides darle manito arriba y comentar en la parte de abajo qué más deseas aprender en GCF Aprende Libre. Nos vemos en el siguiente video sobre la Tercera Ley de Newton. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.